¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Ha habido buenas malas y a pesar de cómo estamos Y ahora con una buca me dio el aviso Que haya solas de los bravos Es un caro ciego que es el dolor El señor de la buca me dio su amor Y el hermanos y amizales del poder y el apoyo Y el signo que se llamó para arriba y más Como la legión de la buca El señor de la barra que ha salvado 0-1, 0-5 y 0-4 Alguien te murió sin descanso ¡Arriba los viejos!